Pero Rodrigo es un talento, es casi como un futurista de la playa, haciendo cosas con la bola, pero con un talento increíble. Pero lo que no entiendes es cómo es el equipo, Rodrigo. ¿El equipo de Doma? El equipo de Doma. Porque todavía no tiene una equitación de Doma clásica. Es una equitación más vaquera, más diferente. Siempre que ha competido ha tenido resultados alrededor del 60%. Por la tensión, por la singularidad que uno tiene, por la constancia. Esto en su casa. Es un genético, es un talento increíble. Es un talento, sí, pero... Pablo Quetano incluso lo ha ayudado mucho tiempo. Ahora no. Yo creo que es que simplemente no le gusta Doma clásica. Lo que le gusta y divierte son los galgos, el campo. Siempre que va a una... Working Station es lo que hace el campeón. Hace el campeón de Working Station. ¿Cómo se llaman las pruebas con la vaca en el campo? ¿Qué es en España? El Doma Vaca. No, no, es Doma Vaca, eres otro. ¿Esta escuela? No. Cuando tienes que pinchar una vaca. Ah, la garroncha. La garroncha. La garroncha. Sí. Se ha ganado todo en España con eso también. Es un tío... Es un서chido. ¡Gracias! ¿Quién tiene luz aquí? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo llevo tres años y medio en Nayegwala, de pura raja español, que me he llamado a Deportes. ¿Cómo se llama? Sí, en Verde H. ¿En Verde H. ¿En Verde H. ¿En Verde H. Es un perro de caballones? Es un perro de caballones. Con mucha energía. Es un perro de caballones que se mueven muy bien, tiene mucha fuerza y tiene una mecánica acojonante, los pies acojonantes. Pero luego a la hora de competir, esa relajación, se quedan muy tensas. Entonces eso es lo que... pero bueno, se doman. O sea, como en cuatro años hace un viaje. ¿Ya le he apostado en Norte para cementar? Se lo comenté a mi jefe, pero no le gusta. ¿No? No le acaba de encajar. ¿Te gusta más fuego? No, porque es un callo con poca estructura ósea. Los callos que tengo son todos de metro setenta. Es que yo digo, me parece un jirafa el mancho. Y estuvimos por eso yo con Oscar Rodrigo, porque fuimos a verlo, porque le gustó mucho cimbo, le gustó mucho otro. Otro que tiene, no recuerdo ahora, ¿no? Califa. Califa. Califa yo creo que es mejor. Es más elástico. Sí, yo creo que es mejor caballesa. Y estuve pensando en descubrir con Lusitano. Entonces... ¿Y pueden escribir como por ejemplo después? No, sea un CD. Un caballo deportivo español. Caballo deportivo, vale. Entonces estamos apostando. No, pero cimbro todavía es muy calmo. Son caballos que no tienen... Tienen muy buena cabeza. Tanto cimbro con cabeza. Pero bueno, según Rodrigo, que eran caballos muy... ¿Sabes? Sí. Sí. Entonces... Bueno, pues ha empezado a apostar por impaciente. Tengo... Tengo... Algo que otro otro bueno. Un paciente. Pero bueno... Algo que otro bueno. Ya está la otra. ¡No! ¿De cómo otro trabajo? Sí. Sí. ¡Tú que no le ha visto! ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a ser capaz de estar, se calhar, 10 minutos atrasado para uma ideia. Eu estava com a ideia que só fosse atrasado para vocês. Não, não, não. É para geral? Sim. Ah, então se é para geral, ok. Já avisámos da profissionalidade. Se é para geral, ok. Vou continuar aqui. Vamos lá. 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 De la papia, ¿no? Muy bien Una llegó a esta, ¿eh? Muy bien 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 Muy bien